El Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta anunció que una vez que dé inicio la temporada invernal, que será a partir de octubre, este destino recibirá más vuelos provenientes de Canadá, el segundo mercado internacional más importante para esta ciudad, con 12 destinos y 53 operaciones a la semana con la aerolínea WestJet. Algunas ciudades que contarán con vuelos directos al aeropuerto internacional de esta ciudad son las siguientes, Calgary, Edmonton, Regina, Toronto, Vancouver, entre otras. Con estas operaciones, la línea aérea incrementará un 19% la oferta de asientos en la región. Por ejemplo, la ruta Vancouver-Puerto Vallarta será operada ciertos días por aeronaves que cuentan con capacidad de 320 plazas, traduciéndose en una importante oferta de asientos al mes, por lo que en este invierno los turistas canadienses tendrán la oportunidad de vivir de primera mano la hospitalidad de Puerto Vallarta, además de disfrutar de sus más de 50 actividades al aire libre en este destino. En la pasada temporada, esta aerolínea sumó hasta 183 operaciones mensuales y para el otoño-invierno 2023-2024 estará ejecutando 212, lo que permite a Puerto Vallarta mantenerse como uno de los destinos favoritos de sol y playa de México para el mercado canadiense, que en temporada de invierno busca el clima cálido. Cabe recordar que, en los primeros siete meses del 2023, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ya rebasó los 4.200.000 pasajeros. Esto representa un crecimiento del 14.8% comparado con el mismo periodo del 2022, de acuerdo con el informe mensual del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP. Este recinto aeroportuario registró, en julio de este año, un tráfico de pasajeros nacionales por arriba de 302.000, un 7.9% más que el 2022, por lo que en siete meses el acumulado de este mercado supera el 1.700.000 visitantes. En cuanto al mercado internacional por primera vez en el año, Puerto Vallarta no supera las cifras del 2022, ya que en julio de este año se registraron 264.000 pasajeros, en tanto que, el año pasado, en este mismo periodo fueron un poco más de 278.000, es decir, hubo un decremento del 5%. Sin embargo, en el acumulado de enero a julio del 2023, el crecimiento es del 14.3%, con más de 2.500.000 turistas. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.